Estados Unidos inició este viernes una reapertura desordenada sin la intervención de su presidente Donald Trump. La vuelta a la actividad económica será gradual y sin coordinación federal con la mitad de estados, como en Colorado y Texas, donde ya se han empezado a levantar varias de las restricciones. En California, Michigan y Nueva York, en cambio, las medidas de confinamiento se han mantenido. Las órdenes de distanciamiento social y el cierre de negocios no esenciales expiraban en abril, por lo que a partir de este primero de mayo son los gobernadores de cada estado quienes decidirán qué rumbo tomar en medio de la pandemia. Ante la incertidumbre de esta situación, este viernes se han organizado protestas en todo el país en contra de las medidas de confinamiento y pidiendo la reapertura económica. En California, ciudades como Huntington Beach, los manifestantes han protestado por el cierre de playas, donde, a pesar de la orden del gobernador Gavin Newsom, las playas permanecían ocupadas por bañistas. En Los Ángeles y Sacramento, sus ciudadanos también se han manifestado contra el cierre. En otras ciudades, como Chicago, los manifestantes también han salido a las calles. En varios carteles, quienes acudieron a la protesta pedían libertad. La delicada situación de la economía estadounidense debido al coronavirus ha provocado que más de 30 millones de personas hayan solicitado el subsidio por desempleo en las últimas semanas. Estados Unidos supera ya el millón de contagios y las 63.000 muertes.